Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a continuar con Autopsy Simulator y para ver que nos ofrece este nuevo episodio vamos a darle a continuar Capítulo 3, a ver Bueno, ya no puede más, eh, hombre Estos informes me acabarán matando cualquiera, tengo que acabar el fin de semana Madre mía, hay que ir a dormir, algo no Oh no, otra vez, madre mía, se va a dar la basura, venga, va, donde está la basura, la cocina Mierda Sí, qué pasa Hola, soy Charlotte, supongo que he vuelto a interrumpirte Hola Hola No, no, solo He redatado los informes sobre las últimas secciones y estaba a punto de irme a trabajar Siempre llamo en el mejor momento Qué tal, cómo te va Todo bien, gracias Y tú, ¿cómo estás? Bien, sin novedades He tenido unos días libres y ya Ah, eso es estupendo Bueno, esto, ¿qué quieres? A ver ¿Has tenido ocasión de buscar algo para mí? ¿Algo para ti? Sí Alguna foto ¿La foto que te pedí? ¿Aún no te ha llegado? Lo mandé hace una semana No, no se ha olvidado Casi se ha olvidado tomarse las pistillas Vale Que sí, que te cuelgo, ¿no? Adiós A ver si no recibes la carta, ¿vale? En ese caso intentaré Seguramente encuentro otra cosa ¿Sí? ¿De verdad? Que sí, que estás molestando Adiós 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 Voy a hacer el vídeo con la dirección Vamos a por la pastilla ¿De dónde está el baño? No Esto Pastillicas Venga Invitarla y... Sí, puede ser Sería estable Saca la basura Vale, a ver ¿Dónde está la basura? Debe estar por algún lado de estos ¿Dónde está la basura? Ah, ahí Esto, sí Vale ¿Por qué es un guarro? Eres un guarro Vale, contenedor Debe estar abajo Esto Vale AF Abajo Abajo del todo Te he dicho Qué mal rollo Qué mal rollo Joder Mal rollete ¿Te parece normal esto? Contenedor Aquí Ahí va Súbete al co... ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, tío? Este no está bien de la cabeza Macho, no está muy bien La madre de Alice Tendrá que el negativo De esta foto Por alguna parte De hecho Ni se me había pasado Por la cabeza Vale Debería llamarla el viernes Vale Ok Tiempos de carga Un poquito así Un poquito Vale Otra vez Venga No sé si habíamos terminado La esta La última ¿Qué inquieta? Jago en la leche Soy yo, Jack ¿Qué ha dicho eso, tío? Este se le va a la pinta Buenas tardes Hola Echa de menos Nuestras estimulantes Conversaciones ¿Ha Stephen Brought el cuerpo? Sí, el trolle está en la sala Quizás Lleguemos a la mesa Si no, no, no Echa de menos Lo amable y servicial Que puede llegar a ser Vale Se acabó Ya no dice nada más El tío Vale Me pesa Terminamos El de la última Necesito ayuda No puedo levantar esta bolsa solo No ha sido fácil Pero al menos Ya puedo empezar Vale Busca los guantes Eso sí Pero guantes 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 Es verdad Cierto Supongo que lo pidió Dorothy Creo que hoy Paso de grabarlo en vídeo A los estudiantes No les hará Falta verlos Ni a mí Ni a mí De todos modos Seguirán poniendo Las fotos adjuntas Desciende la grabadora Que está sobre la mesa Esto Se aclara la garganta 27 de noviembre de 1921 17.14 Repaso de información Facilitada por expediente policial Aquí Evans fue condenado En el pasado Por posesión de bienes robados Atracos Y tráfico de drogas Una maravilla de niño El chaval A ver La foto de la polémica Estaba que el cuerpo No estaba ni siquiera Especialmente oculto El cuerpo Salló desnudo Y mutilado Joder En las inmediaciones Había también ropa Probablemente Del fallecido Vale Algo más El padre fallecido James Evans Senior Es un empresario local ¿Sabes que en qué os dice Estará el cadáver? Pues le faltarán cachos Ya te lo digo yo Madre mía Qué mal Salir Comentar por abrir La bolsa del cuerpo Así Ay Dios mío De mi vida Hostia le falta la cabeza Ha sido un trabajo sucio Sí Coloca el contenido de la bolsa Sobre la mesa Qué bolsa Mesa Qué mesa El contenido de la bolsa Sobre la mesa Que Qué bolsa Ah Ahí está Quizás haya algo Digno de mención En la ropa de la víctima Un cinturón Un No sé qué Vale Una camiseta Y unos Vaqueros Interesante La mayor parte de la sangre La vemos alrededor del cuello Sin embargo Tras la decapitación Cabría esperar La presencia de una mancha Más grande Y mucho más extendida Suspira No es mi estilo Sin duda Es una villa así Bastante llamativa Restos de sangre Y plasma Alguien podría haberlo usado Para detener O reducir el sangrado Joder Qué mal rollete Las manchas de sangre No parece estar relacionadas Con ninguna herida Del cuerpo El fallecido Debía estar sin ropa Antes de resultar herido Espérate Espera un momento ¿No hay algo aquí dentro? Ah Un mechero grabado Con la insignia De la policía Robado o comprado Una casa de empeños Vale Hay algo más Hay algún tipo de No sé qué mierda ¿Qué es esto? 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 Porque un animal fue responsable de la muerte Pues no creo No Hay algo por aquí Coña Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto mismo Con los otros cacharros Que lo tendría que haber hecho antes Pero bueno Trazas de tierra Es un poco como si los otros Le hubiesen puesto la camiseta Por encima de la cabeza Este es suciado Mezclados con sangre y hojarasca De por el suelo Otro souvenir animal Parece distinto del anterior Madre mía Vale A ver Algo más Por aquí No vea No En como se encontró Un montón de cosas Que no Tenía yo Vistas Vale Ok No hay nada más ¿No? Algo dentro de los Bolsillos No Salir Bien Busca el Atlas de la naturaleza En la oficina Vale Dina Sopri Dina Atlas No sé qué Ok Este Este No solo hizo falta La presencia de la policía En el laboratorio Y compara las escamas Con los ejemplos Del Atlas Vale Hostia Esto está Haciendo Diferente A lo que han sido Estas últimas Hay Elementos Que Que Ok El laboratorio El laboratorio Laboratorio Ya estamos Se le va la pinza El chaval A ver Selecciona el evento Los elementos Reptiles Si Arrastra objeto ¿Qué objeto? Ah, esto Cambia de página Una tortura Resultó ser Asesina Le arrancó Muñil a muñeca Y les agarró En otras partes Ok Vale Tengo que concentrarme Con el capítulo Del cocodrilo A ver No Es que era en color Vale Este 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 No Este Este Si Vale Cocodrilo Vale El cocodrilo Vale Voy a mirar el cuerpo Y hacerle fotos Vale De acuerdo Porque estoy tan cansado No lo tengo ni idea Un café Vale Ah, las fotos Sí No está aquí Aquí Vale, las fotos Cógela Polaroid Del cajón del escritorio Venga, me voy F Equipar cámara Vale Foto general Levanta la cabeza Esto no me lo monetizan En la puta vida Ya te lo digo yo Este vídeo No me lo monetizan Ni en la vida De Vamos Ni de coña No hay cabeza No No hay cabeza No, no, no Le falta un cacho de brazo Es No es posible que un humano Hacer una enfermedad Eh 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 Joder Le va A ver Era porque hay un montón de Posibles fotos No se la puede hacer en su día a día No No, no, no Esto Los pies Nunca falla Hay índices claros De que los tobillos Del fallecido Fueron atados De alguna forma Anda puñetas Vale Estamos Yendo mal A ver Y las muñecas También fueron atadas ¿No? Parece que sí Qué putada Chaval Qué putada chaval Oh tía Esto es un mordisco De caimán De este Fijo Hay un mordisco Mordisco Sí, sí, sí Vale Lo del tatuaje No le importa A la mierda No A ver Párate Esto Ha deshecho con instrumento afilado A este A este Le han hecho putadas De todos los colores Vale Este que me hace algo más a fondo Vale Ordena el pensamiento Vale Foto 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 Este Parece prometedor La mordedura es claramente visible Debería resultar fácil compararla con la enciclopedia E identificar al culpable Solo tengo que ampliarla un poco Tengo que medir la mordedura físicamente Vale Ampliar la foto con el fax Con el fax Oh Con el fax Espero que la haya ajustado bien No me acuerdo si la imagen iba hacia arriba o hacia abajo Bueno, no sé Tú dale Calla Lleva Esto A ver a quién se le envíase el fax Colega En la universidad no tenía comodidades como puede ser un fax Todo se hacía a mano Bien Vale Genial Casi uno a uno Vale Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Utiliza papel de calco en la oficina para llevar a cabo un ensayo más detallado Esto todo es nuevo, eh Esto todo es muy nuevo Esto no lo llevábamos haciendo en las anteriores autopsias, chaval Esto no es Esto no es Esto no es algún lugar Esto no es La oficina La oficina Sí, ¿no? Sí, sí Esto es Esto es La oficina Donde nadie está el papel de calco Vale Papel de calco Donde leches está el papel de calco Ahí Parece que me indica aquí, en este archivador Papel de calco Vaya, parece que puedo llegar a ser ordenado Algunas veces Vale Papel de calco en la oficina para llevar a cabo un examen más detallado Hasta ahora todo parece apuntar a que la muerte fue obra de la naturaleza Tendré que consultar la enciclopedia de nuevo Menos mal que Dorothy la dejo aquí Si no, tendría que haber vuelto a casa por una Vale Use el Atlas para comprar las marcas de mordeduras Esto, ¿lo tenemos que llevar? Sí Me imagino que sí ¿Dónde está el Atlas? Ahora, bueno, me acuerdo Estaba ahí Dejalo por ahí Me imagino No sé ¿Dónde he dejado yo el Atlas? No Debe estar en el... En el... Aquí Sí, ¿no? Esto es, esto es, sí Vale No esperaría encontrármelos en el río Mississippi Pues no A ver Vale, a ver Joder Vamos a ver ¿Qué? ¿Y? ¿F? ¿No? ¿Eh? Ay, mierda Que tengo que coger esto Vale Estaba ahí Joder Este va a ser Este Vale, ahora sí La muda encontrada parece que en alguna de las heridas Pueden achacarse los caimanes autóctonos Sin embargo Sin embargo No podemos culparlos por la decapitación No No son estos los alumnados que deberíamos temer Lleva a cabo la autopsia Vale, vamos a la autopsia Después de hacer todo esto Aún hay que hacer la autopsia Vale Joder Autopsia Venga Autopsia A ver 21 Así que Vale Un metro ochenta No hace falta comprobarlo ¿Qué? Presionan las zonas de interés con la lupa A ver, lupa No fue decapitado de un solo golpe No Hay varias puñalas de profundidad y circunferencia variables Es... Se Se El asesino debió de fallar antes de darle de lleno en el cuello O de putada O de chaval Caimán del Mississippi Es extraño que el caimán deje una marca tan suave y clara como esta Vale A ver A ver Parece una mordedura desigual Vale la pena mirar más de cerca A ver El resultado es lo que desgarra un animal Piel ingerida, tecidos blandos y genitales Hay incluso algunas marcas de dientes pero Bueno, no parece de caimán La mordedura se integra finalmente en la herida Solo con la foto no sacaré nada en claro Vale Hostia puta, vale Parece que el lado derecho de Evans le resultó más atractivo a los cocodrilos y a los insectos Joder Paisano A ver Las marcas de ligaduras Tienen las marcas de atadura muy evidentes Se parecen de la Parece la epidermis pelada y Pequeñas no sé qué Vale Y ahora queda La otra aquí Esto Las huellas son bastante profundas y uniformes De primeras diría que Evans fue inmovilizado con su propio cinturón Vale Toca jugar al zólogo Va, que, que, como que al zólogo Que narices hay que hacer ahora Al zólogo Vale ¿Qué coño quieres que haga? Haz un molde de silicona Busca en el laboratorio la pistola dispensadora de silicona Joder Me tienes De un lado para otro, eh Cojones No puedes cogerlo todo de una vez Hostia A ver Silicona 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 No sé qué A ver Mmm ¿Dónde está esto? Aquí Silicona ¿No podría ser peor? Vale Creo un molde de las marcas de mordeduras de alrededor de la ingle Vale Tengo de la zona de la mordedura Ya han mordido los... Y la... Sí Decime, el molde ha acabado A ver Y eso parece bastante contaminado por las otras heridas de la zona Rotar, no sé qué Sí, ya lo he mirado Sí, ya lo he mirado Pero eso parece... Esperemos que la impresión salga mejor Coge las herramientas adecuadas del maletín para tomar una impresión de la marca de la mordedura Maletín, ahí Venga A ver Esto Vale Acércate a la bandeja con el molde Aquí Muy bien ¿Qué hay que hacer? Aplica pigmento en el molde En el molde Vale Ya está todo en esto Y le cubre con un trozo de papel Vale Utiliza el fax para examinar las marcas de mordeduras A ver si querido Vale 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 No le Esto no es de... De un... No es una mordedura de Cayman No Busca coincidencias de las marcas de mordedura con la base de datos de delitos Común ¿Esto qué es en el ordenador? O... ¿Dónde? Aquí Vale Se han detectado nuevos datos Venga Comparación de bases de datos Vale Esto sí que ha sido inesperado Esto sí que ha sido inesperado Y... Elige un archivo en el panel de la base de datos Agarrasta la pieza de comparación del modelo dental seleccionado El modelo dental seleccionado Ah, vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuadra? ¿No cuadra? No lo sé A ver Tú No lo sé A ver, tengo que hacerlo con todos A ver Analiza Analiza Si coincidencias Vale, vale Vale, aquí Eh... Tú Vale, tú Ponte aquí Analiza Mira, sí, sí Se han hallado coincidencias Filtrando la base de datos en busca de posibles no sé qué Vale Vale Tú ¿Eh? Analiza No Bueno Tú 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 A ver Este parece que sí Analiza ¿Qué, qué? Tengo que hacerlo aquí No hay que hacerlo ven Tengo que hacerlo con la base de datos en busca de posibles patrones dentales no sé qué no sé cuánto vale Tú, a ver, esto va a ser que no. Este va a ser que no. Tú. No. Y está, hostia, se está durmiendo el chaval. Analiza. Cinco incidencias. Este se está quedando se va. Analiza. Este sí. Vale. Ha salido la imagen. La impresión personal que tengo puede coincidir con la de varias personas. Este está en prisión, así que fuera. También en prisión. Ah, parece que aquí hay alguien con tendencias interesantes. Ah, está muerto. Pues tampoco vale. Este tampoco. Me temo que seguir haciendo un misterio. El perfil del asesino es cada vez más interesante. Vale. Retoma la autopsia. Vale. ¿Qué coño le pasa a este tío? No, 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 no. No debería trabajar así. Tengo que sobreponerme. Vale. Retoma la autopsia. ¿Qué te pasa? Debería, yo, no puedo concentrarme. ¿Qué te pones? ¿Qué te pasa? Sí, primero tengo que calvarme. Vale. Bueno, ¿qué coño te pasa a ver? Sígueme. No puedo hacerlo. Tómate las pastillas, coño. Besa por las putas pastillas. A ver. Hostia, tío. Qué tío más pesado. Tómate las putas pastillas. Ala. Pastillas ahí. Vale, vale. De acuerdo. Ya está el mejor. Ya te has drogado. Muy bien. Ya te has tomado las pastillicas. Muy bien. Venga, va. Joder, macho. Vuelvo al cuerpo. Vale. Resalta las heridas halladas previamente en el modelo de portapapeles. Seis puntos. Resalta las heridas halladas previamente. Ah, vale. El shift, ¿no? El shift. Vale, sí. Cabeza, pues porque no hay. Esto. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Posibles causas de la muerte. Sin cabeza. Herida de estructura irregular probablemente detrás de varios cortes. Por eso. Decapitación. Esto también. Asfixia con sangre. Ahí. Una herida profunda y lacerante. Carne herroída hasta el hueso. Vale. Desagramiento. Esto es lo mismo. Lo mismo. Trozos de tejido de desgarrados que dejan al hueso del descubierto, ¿vale? O sea, decapitación, asfixia con sangre y desangramiento. Vale. 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 Vale, pensar que se trataría un caso más fácil. Pues no. Pues no. Vale. Pasemos pues al análisis interno. En primer lugar, voy a tratar de determinar si la muerte es el brujo antes de la decapitación. O si fue esta la que acabó con el sufrimiento. Vale. Selección de bisturí. Bisturí. Míralo. Aquí. Buah, chaval. A un corte profundo, en línea recta. Con la mano libre, quítalo. A ver, a ver, a ver. Cuando quite las costillas, se le costó este, este. Y tenemos que quitar esto. Si ya me lo voy sabiendo. A ver, empieza a realizar un análisis exhaustivo del pulmón examinando el órgano. A ver. Que tiene, en el pulmón, una contusión grave. Vale. Y este es el culpable. Lesiones oscuras y alquitranadas en los pulmones. Pulmones de fumador. Dos pinchazos poco profundos en la parte central del lóbulo superior del pulmón derecho. El fallecido fue golpeado siete veces con un instrumento afilado que penetró en el tórax. Seis puñaladas interrumpieron la continuidad del tejido pulmonar. Lo que provocó daños potencialmente mortales. Y se abre en el corazón. Empieza a aparecer un análisis exhaustivo del corazón examinando el órgano. Bueno, no sé qué le pasa. Pero el corazón está muy graso. No hay signos de infarto. Vale. Ok. El sangrado es más abundante y rápido. A su vez, un aumento repentino en la cantidad de líquido de la cavidad pericárdica podría provocar un taponamiento cardíaco. Vale. Esta también es una afección potencialmente mortal. Portapapeles. Esto. Una herida profunda en el corazón que penetra en la aurícula izquierda cerca de la vena pulmonar izquierda. O muy bien. Vale. En el corazón. Ya está, ¿no? Coño, que sí, que ya lo sé. ¿Hay más o qué? Ah, vale. Otra. Una herida poco profunda que perfora la aurícula izquierda del corazón desde abajo. Que tenga su correcto funcionamiento. Vale. Examen del hígado. Hígado. A ver. Hay signos siguientes del principio de cirrosis, eso es todo. A ver. En el estado inicial de la enfermedad sin repercusión en la muerte del fallecido. Vale. Empiezo a realizar un análisis exoactivo del estómago. Oh. Pero... Aparte de que se debe a los gases, pero en gran medida se causa el estilo de vida del fallecido. Vale. El exterior está intacto. Voy a verificar el contenido. Mierda. Ahí hay que cortar. Ya estamos. Disecciones tomando la tabla de corte. Vale. Ja, hago la leche. A ver. Tabla de corte. Ay. Uy, que te vas. Que te sale, chaval. Parece que hay una cantidad inusualmente grande de... ...undigestido. Y ahora... ...concrito de la sangre del corazón dentro. Vale. Sangre. Evans tuvo que tragársela debido a sus heridas. Esto significa que se vivía con vida. Cuando le irían de muerte en el pecho. Retoma la autopsia. Vale. A ver. Retomamos autopsia. Venga. A ver. ¿Qué quieres? Estomago agrandado sin signos externos. De daños. Paredes estomacales intactas sin signos de hemorragia en el interior del logramos. Coágulos de sangre no digería presentes en el contenido del estómago que muy probablemente fluyó por el trato gastrointestinal superior. Cago en la leche. Tráquea. A ver. No está dañada. Procedo abrirla. Joder. Es que me haces hacer todas estas putadas. No. Coño. No, aquí no. A ver si está aquí en el otro lado. Joder. Aquí. Vale. Cortamos poco a poco. Y sin liarla. A ver. Just lo que esperaba. No solo tuvo que tragársela. Sino que se ahogó con ella. Joder. Parece que pudo terminar con eso. Vale. Vale. A ver cómo unimos las piezas. La tráquea no presenta heridas ni daños mecánicos. La apertura de la tráquea ha revelado la presencia de depósitos de sangre. Tal. Anota la causa principal de la muerte. Y luego he cortado la corteja. Vale. Si ha cortado. Decía cuáles fueron las circunstancias de la muerte. Con la vida de... Con la vida de... Eh... Los amores... Los amores... El sujeto murió por decapitación. El examen ha revelado una serie de lesiones perimortes en el cuerpo. Eh... Así con una gran pérdida de sangre. Sin signos de margen. Lo cual puede decirse de la cantidad pequeña de sangre que hemos encontrado. Nunca pensé que desearía que alguien que tuviera un ataque al corazón. Pero en este caso, creo que habría sido lo mejor. Supongo. Puede decirse con total seguridad que James Evans fue asesinado. Sí. Sí. O sea... Homicidio. Y... Firmó. Firmó el final del este. Eh... Martí. Vale. Y ahora a ver si vuelvo a coser a este pobre hombre. Madre mía. Madre mía. Cierra el cuerpo. Algo no está claro. Selecciona la uja y coser. Ahora... ...los órganos están relativamente limpios. Como también lo está... ...la piel que... ...como si... ...como si alguien la hubiera extraído. Por Dios. No. Es un tanto extraño. Vale. Aguja. Ñau, 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 Ñau. Coño, aquí no puedo cerrar. ¿Por qué? Deja el cuerpo. Vale. Estas preguntas se las dejará la policía. Coloca el cuerpo en la nevera y ciérrala. Vale. Y ahora... ...ah... ...de volver a casa. Vale. No sé si le ha hecho bien la autopsia, pero bueno. Oye, así se queda. Dirí que te has dado al aparcamiento. Creo que voy a estar un tiempo sin dar paseos por el bosque. Va a ser que sí. Tengo la sensación de que esto no termina con un único cuerpo. Vale. No me gusta un pelo. Buenas noches, Mr. Ridley. El cuerpo está listo para ser agarrado. Claro. Buenas noches. Adiós. Hala. Vale. Adiós. Creo que es la primera vez en un largo tiempo que he terminado el trabajo en una hora decente. Vale, salimos a una hora decente. En cuanto llegas... Venga ya. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Qué dices? No me jodas. ¿Qué dices? ¡Venga ya! Esto es imposible. ¡Venga! Voy a hablar con Ridley. Hostia, mira. A ver si he visto algo. Está aquí el... Está ahí el estornillador con el que nos han hecho la mierda esta. La puta de esta, colega. Voy a hablar con Ridley. Venga. Vamos a ver. Este no ha visto nada. Si está con el periódico. Ridley, ¿sabes lo que ha pasado a mi coche? ¿Qué le ha pasado a tu coche? Tiene las ruedas pinchadas. Bueno, cosas que pasan. No tienes alguna de repuesto en el maletero. Nadie lleva cuatro ruedas de repuesto. Te llamo a un taxi. Esto ya empieza a ser demasiado. ¿Te parece? ¿No has visto a nadie por aquí? ¿Alguien raro o sospechoso? Aparte de ti, no. Qué joder. No encuentro todos estos bromas en mi canal. No me hacen ni puta gracia. ¿Qué bromas? ¿Qué problema tienes? Son solo ruedas. No es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia. Mire todo lo que está pasando. La semana pasada... Y ahora esto... Mejor salte a la espera. Un poco de aire fresco te vendrá bien. Este pasa de todo, tío. Ni tú ni yo podemos hacer nada al respecto. Que no podemos hacer nada. ¿Qué ha hecho en todo el día? ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿De verdad cree que algo así puede pasarse por alto? Creo que deberías salir a que te dé el aire un poco. Este tío pasa de todo. Voy a llamarte un taxi. Que me despeje un poco. Vale. Sala por un taxi. Vale. Yo solo... Yo solo quiero dormir. Vale. No sé. Capítulo 4. Bueno. No sé. Vamos a dejarlo aquí. Ya empezaremos en el siguiente episodio. El capítulo 4. Dudo que me paguen el taxi. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Si os ha gustado. Pues un like. Un comentario. Y si os gusta el canal. Pues una suscripción. Que son gratis en YouTube. Venga. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiósito. Adiósito.